Música Sin darme cuenta más y más te fui queriendo Y poco a poco me robaste el corazón Ahora no puedo vivir sin tu presencia Hoy como un tonto necesito de tu amor Música Aunque quisiera no puedo yo olvidarte Te llevo dentro donde no saldrás jamás Si no te veo yo no sé lo que me pasa Me siento inquieto si a mi lado tú no estás Música Todos me dicen que yo vivo una locura Y que con gusto yo me entrego por amor Si con tus besos tú me orillas a la muerte Mi vida entera por completo te la doy Música Jamás creí llegar a enamorarme Yo estaba impuesto de volar de flor en flor Pero de pronto me cortaste tú la sala Por ser como eres mi vida por ti cambió Música Todos me dicen que yo vivo una locura Que con gusto yo me entrego por amor Si con tus besos tú me orillas a la muerte Mi vida entera por completo te la doy Música 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 Música